1 0 Todo el mundo quieto Que no se mueva nadie Niemo puede hablar mucho, pero el silencio Que viene el hombre que brava ¡Mira, qué bien! Así me gusta, muy bien, muy bien, muy bien. Podría captar los narices que tengo aquí. A ver. A tener cuidado. A ver. A mirarlo. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. En el fondo de un equipo al fondo, que nadie se mueva en los puestos, el que se esté cayendo, el solo que se queda ahí, en el aire. Esto da mucho tiempo. El momento que dice aquí, es gracias. Saldremos en el programa. Atención chicos, porque vemos el nombre que graba, que no lo vean. Cuidado, que viene para acá otra vez. Que viene para acá otra vez. Pues está grabando por la espalda. No os mováis, los magos, quieto ahí. El truquillo, quieto congelado. La mafia congelada. La chucha es congelada. Y ahora, preparados. Ahora la cuenta atrás. En nada. Empezamos la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal!